Hacerte de una casa y formar tu patrimonio es un paso muy importante en la vida. Y en Grupo y Casas estamos para darte las mejores opciones. En Puerto Peñasco contamos con excelentes oportunidades con desarrollos en los que podrás adquirir vivienda desde $199,000 pesos, con accesos totalmente pavimentados. Nuestras casas se entregan totalmente equipadas y con opciones de crédito de 20 a 30 años, lo cual te da oportunidad de gozar de cómodas mensualidades y aprovechar tus aportaciones patronales. Además, es importante mencionar que los costos de mantenimiento son muy bajos, pues las casas son ecológicas y ahorran electricidad y agua. Asegura un hogar para ti y tu familia. Aprovecha tu crédito Infonavit o cualquier otro para adquirir casa. Construye la casa de tus sueños. Acude a nuestros expertos en nuestra oficina o bien contáctanos vía telefónica o Facebook.